¿Qué pasa con la inclusión de las personas con discapacidad? Todos y todas debemos trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de los derechos de la mujer con discapacidad? La combinación de mujer y discapacidad hace que nos encontremos en una situación injusta, con grandes ventajas sociales, económicas, educativas, jurídicas y profesionales. Nuestros derechos humanos son vulnerados continuamente y en multitud de aspectos, lo que hace que nos encontremos en un estatus inferior. Las mujeres con discapacidad también somos líderes de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra comunidad y del país en general, porque tenemos los mismos derechos, la misma voz y, sobre todo, la voluntad de cambiar todo aquello que nos quiere discriminar y olvidar. Porque aunque tengamos una discapacidad, aportamos nuestra individualidad, nuestro potencial, nuestra experiencia de vida, como cualquier persona que aporta al país. Pero, ante todo, aportamos nuestra esencia como ser humano con todos los derechos que nos corresponden. Somos mujeres y nos encanta hacerlo. Tengan presente este 8 de marzo y siempre, que nada de las mujeres sin las mujeres con discapacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!